Para todas aquellas personas que aún no han recibido su cheque de 1200 dólares de pago por estímulo financiero, hoy les traigo este video para decirles qué pasa si ustedes no reciben ese dinero y lo más importante, qué es lo que ustedes pueden hacer en caso de que aún no hayan recibido su cheque de 1200 dólares. Sobre eso va a ser el tema de este video. Si les interesa, por favor, quédense hasta el final que les voy a decir todas las opciones, todas las posibles causas y lo más importante, lo que ustedes pudieran hacer en cada caso particular. Pero antes que nada, como siempre, muchas gracias a todas aquellas personas que ya son parte de esta familia de USA en español por acompañarme nuevamente y aquellas personas que aún no se han suscrito al canal, por favor, recuerden suscribirse y compartan estos videos con sus amigos y sus familiares para que la mayor cantidad de personas pueda recibir estas informaciones tan importantes que muchos están esperando. Y lo primero que les quiero decir es que si ustedes no han recibido su pago de 1200 dólares, les cuento que no están solos. Si les preocupa que sus cheques se haya enviado a una cuenta bancaria incorrecta o se haya enviado a una dirección postal incorrecta o simplemente no lo han recibido, les voy a contar qué es lo que ustedes pueden hacer, las posibles opciones que ustedes tienen en cada caso particular. Pero antes que nada, un breve repaso para quienes son elegibles para recibir este pago de 1200 dólares. Primero recuerden que tienen que ser residentes en los Estados Unidos y tienen que tener un ingreso bruto de menos de 99 mil dólares. Ese es el tope de ingreso para poder recibir el pago de 1200 dólares. Si presenta declaración como cabeza de familia, tiene que ganar menos de 146 mil dólares 500. Si presenta declaración conjunta, es decir, con su pareja, tienen que ganar menos de 198 mil dólares. O si usted es padre de un niño de menos de 16 años, también es elegible para recibir este pago de 1200 dólares. Vamos a ver la primera opción. Si ustedes hemos tenido muchos reportes de personas que ya revisaron la herramienta obtener mi pago del IRS y esta herramienta les dio una fecha de pago, pero resulta que aún no han recibido el cheque y ya pasó, por supuesto, esta fecha. La recomendación es volver a utilizar la herramienta y revisar nuevamente qué dice la herramienta, porque hemos tenido reportes de muchas personas que les ha ocurrido esto, no han recibido el pago, pero cuando vuelven a revisar la herramienta les sale un mensaje que dice que el IRS necesita más información. En este caso, el IRS ha dicho que esto puede estar pasando porque a lo mejor el servicio de correos no pudo entregar el cheque en la dirección que estaba para poder entregar. En este caso, el cheque fue devuelto. Eso es lo que ha informado el IRS. Entonces, si ustedes vuelven a ingresar a la herramienta obtener mi pago y reciben un mensaje que dice necesito más información, el IRS les va a permitir colocar la cuenta bancaria para que ustedes reciban el pago a través de su cuenta bancaria. En caso de que no coloquen una cuenta bancaria, el IRS dice que va a retener el pago hasta que ustedes actualicen su dirección en la página del IRS. Entonces, si esto les está ocurriendo a ustedes, ingresen nuevamente a la herramienta obtener mi pago por internet. Si les sale el mensaje necesito más información, traten de colocar su cuenta bancaria. Y para los que no pueden colocar una cuenta bancaria, traten de actualizar su dirección en la página del IRS. La segunda opción que puede estar pasando, y el IRS lo ha dicho, es que puede ser que el IRS esté esperando que ustedes presenten un formulario. Les cuento por qué. Si usted presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019 o recibe beneficios del gobierno, ya el IRS ha dicho que ustedes automáticamente deben recibir el pago. Es decir, no deberían de hacer nada. Sin embargo, si usted es ciudadano o residente y tuvo ingresos brutos en 2019 inferiores a $12,200 dólares o $24,400 dólares como pareja, y no presentó tampoco declaraciones de impuesto, es posible que el IRS necesite un poco más de información antes de poder presentar su pago o enviar su pago. Tienen que dirigirse a la página del IRS por internet por la opción donde dice Non-Filers y revisar si el IRS necesita algún tipo de información por parte de ustedes. Repito, esto es para las personas que ganen menos de $12,200 dólares o si son pareja que ganen menos de $24,400 dólares y que no presenten declaraciones de impuesto, así como también las personas que reciben beneficios del gobierno. La tercera opción puede ser que el IRS envió su cheque a una cuenta bancaria que ya está cerrada o a una cuenta bancaria que no existe. Si su cheque se envió o su dinero se envió a una cuenta bancaria que ya no existe o está cerrada, pudo haber sido devuelto al IRS. Si su pago fue devuelto, la agencia, es decir, el IRS, le debería enviar su cheque por correo a la dirección actual que tiene en sus archivos. Recuerden también, como dije al principio, la dirección tienen que estar seguros que esté actualizada en el archivo del IRS para que su cheque no sea enviado a una dirección incorrecta. Entonces recuerden, si su cheque fue enviado a una cuenta bancaria y esta cuenta bancaria estaba incorrecta o está cerrada o ya no existe, ese cheque, ese pago va a ser devuelto y el IRS debería enviar un cheque físico a su dirección actual que ellos tienen en sus archivos. La otra opción que nos están reportando que también es posible que esté pasando, el portal de Get My Payment, o es decir, obtener mi pago, no les da una actualización sobre el estado de su cheque. Y en este caso particular, muchas personas han dicho que el IRS los han contactado y el IRS les ha dicho que su pago está bajo una revisión de 60 días debido a un problema con la información de depósito directo. Otras personas han dicho que el IRS les ha comentado que el número de seguro social de ellos no coinciden con el de su registro. El IRS hasta este momento no ha respondido aún preguntas sobre este tema en particular acerca de estos posibles errores y qué información debe tenerse en cuenta. Pero mi recomendación es que contacten al IRS para que les pueda dar una actualización y les informe cuál es el problema que está pasando. En caso, repito, de que la herramienta obtener mi pago no les esté dando una actualización sobre el estado de su cheque. Otra opción puede ser también muchas personas han tirado el cheque, han tirado su dinero de estímulo a la basura y no se han dado cuenta. Recuerden que 4 millones de personas recibirán su dinero de estímulo a través de una tarjeta de débito prepagada, llamada también la tarjeta de pago de impacto económico y no van a recibir un cheque en papel. Esta tarjeta llega en un sobre simple y el IRS ha dicho que debe decir servicios para titulares de tarjetas de la red money. Por supuesto, esta es la traducción en español. Algunas personas que lo toman como correo basura pudieron haber botado estas tarjetas y la pudieron haber tirado. Si usted extravió su tarjeta o la tiró a la basura, el servicio de la tarjeta de la página web tiene preguntas frecuentes que ellos les pueden decir qué deben hacer para recibir una nueva tarjeta. Para esto deben dirigirse a la página por internet que están viendo en pantalla para que ustedes puedan obtener la información de cómo recibir una nueva tarjeta de débito con su pago de $1,200. Otra de las opciones es que el gobierno federal pudo haber interceptado su pago. ¿Y qué significa esto? Si ustedes deben manutención infantil, el IRS pudo redirigir su pago para cubrir esta manutención infantil vencida. La oficina del servicio fiscal, es decir, el IRS, le debería enviar una carta de aviso en caso de que esto suceda para que ustedes sepan que su pago fue redireccionado a cubrir la manutención infantil que ya se encontraba vencida. Si no han recibido la cantidad total que a ustedes les deben, esto es un problema diferente, pero también está relacionado. Podría ser un cambio en sus ingresos en 2020. ¿Qué significa esto? En algunos casos el IRS puede deberle más dinero del que usted recibió, es decir, les enviaron menos de $1,200. ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? Recuerden que lo mejor el IRS está trabajando con su declaración de impuesto de 2018 o 2019, pero resulta que la declaración del 2020 puede ser distinta. De este modo, si ahora usted también tiene un nuevo dependiente en el 2020 que usted no lo haya reclamado en las declaraciones anteriores, también en este caso el IRS le debería más dinero del que realmente se les está enviando. En cualquier caso, el IRS ha dicho que ustedes pueden reclamar el monto adicional que se les deba en esta nueva declaración de impuestos del 2020 que ustedes la hagan el próximo año. Es decir, si a ustedes el IRS les queda debiendo dinero, ustedes lo van a poder reclamar el próximo año cuando presenten la declaración de el 2020. Alguien le pudo haber robado también de su buzón o simplemente lo defraudó con el pago de $1,200. En este caso, pues es muy poco común que alguien le robe la correspondencia de su buzón, pero puede creer que ha sido estafado también o que se lo han robado. En este caso, la Comisión Federal de Comercio tiene un sitio web en internet donde ustedes se pueden informar acerca de los cheques de estímulo que hayan sido robados. Tienen que dirigirse en internet a la página de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y buscar la información acerca de los cheques de estímulo y ahí van a poder encontrar las opciones que ustedes tienen en caso de que por supuesto hayan sido víctimas de algún robo o de algún fraude con su pago de $1,200. En última instancia, deben contactar al IRS para aclarar todas las dudas que ustedes tengan y todas las preguntas que tengan a raíz de la no recepción de estos $1,200. Recuerden, dentro de 15 días posteriores a que le envíen su pago, el IRS les debe enviar una carta de confirmación. Y al final de la carta hay un número de teléfono para ustedes obtener más información. A principio de este mes, el IRS, recuerden que agregó más de 3,500 personas para atender llamadas telefónicas. El número también del IRS que atienden llamadas relacionadas con distintas cosas que no tienen que ver con el pago de estímulo. También ustedes lo pueden encontrar en internet o lo pueden ver en pantalla. Si ustedes se comunican con el IRS por teléfono, es una buena idea que tengan suficientemente tiempo porque yo anticipo que las llamadas van a ser bastante largas, es decir, las esperas van a tomar bastante tiempo. También es buena opción antes de llamar, recopilen toda la información que ustedes puedan como declaraciones de impuestos anteriores, como su número de seguro social, para que tengan toda la información a la mano cuando ustedes se contacten con alguna persona del IRS. Estas son las opciones que hemos encontrado por las cuales las personas a lo mejor aún no están recibiendo su cheque de 1,200 dólares y las opciones que tienen, por supuesto, en caso de que no lo hayan hecho para poder contactarse o tratar de resolver este problema. Muchas gracias a todos por haberme acompañado y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.